Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches. No sé a qué horas estés mirando este video, pero bueno, la razón por la que estoy haciendo este video es porque quiero compartir algo contigo que realmente no sé cómo expresarlo, simplemente yo creo que es algo que ha estado ministrando mi vida y que quiero compartirlo contigo porque tal vez haya alguien ahí detrás de esta pantalla que necesita escucharlo. Resulta y acontece que yo soy muy cuidadosa con lo que yo voy a gastar, ¿verdad? Con el dinero que mi esposo pone en mi mano, yo trato de ser muy cuidadosa con eso, de saberlo administrar. Otra, yo he aprendido que el dinero pues no es mío o no es mío y de mi esposo solamente, sino que el dinero también y principalmente le pertenece a ABA. Pero a pesar de que yo soy cuidadosa con el dinero también, hay veces en las que no soy tan cuidadosa como yo debería de serlo, ¿no? Hay veces de que, ah, bueno, pero pues de vez en cuando un antojito o hace mucho que yo no me compro algo, déjame, voy y lo compro. Y eso no es malo, está bien. Lo malo es cuando empezamos a hacerlo más seguido. Y algo que venía a mí o que ha estado viniendo a mí en estos últimos días es cuida en lo que gastas. O sea, ten mucho cuidado en qué es en lo que estás gastando. ¿Por qué? Porque siempre tiende uno a comprar cosas de más que uno no necesita. Y este no es un tiempo para que nosotros estemos gastando en cosas innecesarias. Yo entiendo, dices tú, me estoy preparando, estoy preparando mi casa para el tiempo que esté por venir y eso yo totalmente lo entiendo y lo comprendo. Yo, yo personalmente, yo estoy de acuerdo con eso. Hazlo. Prepara tu casa, prepara tu casa para el invierno, prepara tu casa para el verano, prepara tu casa en todo momento, prepara tu casa, ¿verdad? Prepárala. Ten, algo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, es ahorita que ya empezó la temporada del frío, a mí me gusta comprar ropa para el verano para los niños y yo la voy guardando, ¿verdad? Yo voy guardando esa ropa. Entonces, para el día, para el verano, yo saco esa ropa para ellos y ya dependiendo veo si algo les hace falta, algo que se me pasó, algo que no les compré. Especialmente los zapatos porque a veces les crece muy rápido el pie y a veces muy despacio. Entonces, ya es menos que comprar y aparte gasto menos que si yo los comprara al precio original en el tiempo o en la temporada, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me gusta hacer y yo creo que eso es algo que nosotros muchos deberíamos de hacer, ¿verdad? No dejarlo para después, para la temporada, sino siempre irnos adelantando. Yo escuché a alguien, ¿verdad? A una maestra decir, los hijos de Dios siempre nos tenemos que adelantar una temporada. Y eso es lo que yo te voy a decir. Ella estaba hablando de algo espiritual. Ahora yo te voy a hablar en lo físico. Siempre, si tú eres un hijo de Dios, tú siempre debes ir adelante una temporada, ¿verdad? Ok, estoy en el verano, yo voy a adelantarme una temporada o dos temporadas adelante. Yo voy a preparar mi casa para el invierno porque en invierno las cosas se ponen más caras, especialmente lo que son frutas, lo que son verduras. Siempre es más caro. Yo por lo regular en tiempo de invierno es muy poco que compré frutas para mi casa. Sí las compro, pero por lo regular es muy escaso a comparación del tiempo de verano que como se da en abundancia, pues las cosas son más baratas. Entonces, adelántate. Siempre adelántate. Eso yo te lo apruebo. Tú prepara tu casa con alimento. Viene una temporada de frío y dices tú, yo quiero tener mi casa preparada. Prepárate para eso. Yo quiero prepararme para... Estoy entrando en el frío. Ahora ya no solamente tienes que prepararte para el frío. Tienes que prepararte para cuando toque el verano. ¿Por qué? Porque vas a encontrar buenos especiales de ropa para los niños que puedes aprovechar, comprarlos, guardarlos en cajas. Y cuando viene la temporada del verano, entonces esa ropa sacarla, ¿verdad? El problema es cuando gastamos en cosas innecesarias. No necesitas tantas cosas para poder sobrevivir, para poder vivir. No necesitas tanta ropa, no necesitas tantos zapatos. Solamente tienes dos pies. Dos pies tienes. No necesitas de más. ¿Y qué tendemos a hacer nosotros como mujeres? Queremos tener el closet atarragado de cosas, atarragado de ropa. Queremos tener las cajoneras atarragadas de ropas. Porque entre más tenemos, mejor, ¿verdad? Y no es así. Yo he empezado a entender y a comprender que no es así. Entre más tengo, menos tengo ropa para ponerme porque no sé qué ponerme. Y sí, a lo mejor ahorita, y es algo que tal vez ustedes se han dado cuenta, en mis videos siempre salgo con la misma ropa. Y yo estoy contenta y yo estoy feliz con eso. A mí eso me hace feliz. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo o he entendido más bien que no necesito más ropa para poder estar bien. Yo no tengo bastante ropa y es algo que a mí me gusta. Es algo que yo he estado aprendiendo a que no necesito más. Y al igual con los niños. Con la ropa yo soy más cuidadosa. Me gusta a mí andar más cómoda en lugar de andar a la moda. A mí eso no me gusta. O sea, aparte que la ropa que va saliendo pues es cara. Y yo la verdad, a mí sí me duele el codo estar gastando 20 dólares por una blusa, nada más. Entonces a mí no me gusta eso. Yo prefiero estar cómoda a estar a la moda, ¿me entiendes? Y claro, pues puedes andar bien vestida, ¿verdad? Limpia. Claro que si te gusta andar a la moda, bueno, pues ese es otro rollo. Muy bien, tuve que salirme porque ya era hora de poner a la bebé a la siesta. Entonces ya no tuve, ya no pude seguir hablando. Pero bueno, entonces voy a seguir con esto. Ten mucho cuidado con lo que estás gastando. Vienen tiempos muy difíciles para la tierra económicamente. Entonces tienes que estar preparada para lo que está por venir. Tú tienes que tener, ¿verdad? Dinero para, si tú rentas, poder pagar la renta. Y con esto yo no estoy diciendo que estás haciendo a un lado a Dios. Claro que no. Pero la palabra del Eterno nos enseña en Proverbios 31.10, en adelante, acerca de la mujer virtuosa. ¿Verdad? Ella dice que está preparada. No se preocupa por el invierno porque su casa está preparada. O sea, el Eterno nos está hablando a través de la escritura de cómo es que nosotros debemos de hacer. De que nosotros tenemos que prepararnos. Claro, vamos a confiar en el Eterno y Él va a proveer. Pero también es nosotros los que tenemos que trabajar. El Eterno nos da también el ejemplo acerca de José. Él le dio, ¿verdad? Un sueño al faraón. Y le dio, o sea, alertando de lo que venía. ¿Y qué fue lo que le dijo José? O sea, prepárate. Tienes que preparar graneros, guardar alimento para los años de escasez. O sea, tú no puedes estar como que, ay, pues es que yo soy hijo de Dios. Yo, mira, me aplasto. Yo no hago nada. Y ya, que venga lo que venga y el Eterno va a proveer. No, tú tienes que también poner tus manos al trabajo. Tienes que trabajar y guardar alimento. Y el día que eso venga, el Eterno, tú vas a poner tu confianza completamente en el Eterno. Porque sabes que el Eterno, eso que tú guardaste con tu trabajo, el Eterno lo va a multiplicar. Y el Eterno no va a dejar que haya escasez en tu casa. Que no va a dejar que te quedes sin comer. Porque Él vio tu guardo trabajo. Y Él va a recompensar y en su amor y en su misericordia, Él va a hacer que ese alimento, así como el aceite de esta mujer viuda, se incrementaba y se incrementaba y no cesaba. Así mismo, igual con nosotros. Entonces, tienes que estar alerta. Tienes que guardar alimento. Tienes que guardar abrigo. Tienes que guardar dinero. Porque para lo que viene, no puedes estar gastando a lo tonto. No puedes estar gastando en cosas innecesarias. Dos pares de zapatos para el invierno para los niños les funciona. Dos pares de zapatos para ti. O sea, no necesitas más. Tienes que pensar. No necesitas estar gastando el dinero en cosas que no son necesarias. Y eso es algo que yo he aprendido. Y eso es algo que ha estado inquietando mi corazón. Y te voy a comentar algo que me sucedió. Bueno, resulta que yo tengo, pues, dos hermanas de sangre. Una de ellas, pues, a ella le gusta, pues, tú sabes, andar bien fashion y todo, ¿no? Entonces, ella me comenta de una aplicación que se llama Shane. Y me dice, la ropa aquí está barata y pues sale buena. Y así, ok, yo bajé la aplicación. Pero la verdad que sí me duele de repente el codito para comprarme las cosas. Porque, y no tanto que me duele el codo, sino que como te digo, también me pongo a pensar en que no necesito más ropa. Y que con la que tengo es suficiente y para que quiero más ropa. Para que quiero llenar mi closet nuevamente de ropa que solamente me gusta, pero no me siento cómoda con ella. Y también me duele el codo porque hay ropa que está muy bonita, pero es cara. Y entonces, este, me dice ella, pues, mira, dice, aquí hay ropa, ¿no? Total que me, mi secadora me echó a perder unas blusas. Y sentí feo porque dije, eso significa que tengo que comprar reponiendo estas para poder pasar el invierno. Entonces, ayer me fui a la tienda y compré. Me compré tres, este, bueno, fui primero a la tienda de esta Marshalls. Pero, pues, sí, la verdad es que la ropa en la temporada es muy cara. Yo veía unas blusas, unos suéteres calientitos, muy bonitos y de 17 dólares para arriba, 20 dólares. Y yo, de verdad que yo no quería gastar, yo no quería decir, esto es demasiado, no quiero gastar tanto dinero. Por una blusa voy a pagar 20, si compro tres, van a ser que como 60 dólares. Entonces, estuve batallando con esto y dije, ¿sabes qué? No. Me fui a la tienda de segunda mano, esta tienda que se llama Platos Closet, donde he vendido ropa. Me fui ahí y encontré tres, encontré tres suéteres, dos suéteres calientitos con un tipo blusita y otra blusa de manga larga también. El chiste que pagué es cerca de 20 dólares por esas tres piezas, ¿no? Lo cual se me hizo bien. Y dije, con esta la armo para el invierno, no necesito más. Tengo como siete blusas de manga larga, con esa yo la armo, no necesito más. Pues resulta que me llegué de la tienda, pero como con eso de querer estar mirando en el celular, ¿sabes? Y me metí a la aplicación y comencé a buscar en la aplicación suéteres y blusas de manga larga. Y bueno, resulta que veo y voy añadiendo en el carrito, ¿no? Pero hubo una sudadera que me gustó mucho. Entonces, color rosada, con un versículo bíblico y se miraba muy bonita. Me iba a salir 10 dólares. Y incluso dije, bueno, esa para probar, porque yo nunca he comprado ropa de ahí. Dije, para probar. Y aparte, este, era un sticker para mi cocina, ¿no? Porque por lo regular yo paso bastante tiempo en la cocina. Y quiero que mi cocina también se vea bonita, ¿no? Que yo me sienta a gusto con mi cocina. Entonces, resulta que puse ahí el sticker. El chiste que iba a pagar como alrededor de 12, 13 dólares. Pero yo ya había gastado 20 dólares en esas blusas que había comprado. Más otros 20 dólares en una ropa interior que yo necesitaba, ¿verdad? Que realmente necesitaba. Entonces, dije, ya gasté 40 dólares. Me voy a gastar estos 10 dólares o 12 dólares. Y dije, nada, no es mucho, es poquito, lo iba a pagar. Y de repente, dije, no. No, no, ya había sacado mi tarjeta para meter la información y todo. Arré y borré la aplicación. Dije, no. Este gasto es un gasto innecesario. Lo voy a comprar porque a mí me gusta, pero no porque lo necesito. Ya no necesito ropa, ya la compré. Las blusas que yo necesitaba para el invierno, ya las compré y con esa tengo. No hay lógica, o sea, ¿para qué lo voy a comprar? No lo necesito. Y también no lo hice porque yo también sentí que el Eterno ministraba mi vida. ¿Para qué tú necesitas eso si ya compraste? No lo necesitas. Y es donde yo dije, no, espérate. Agarré y borré la aplicación. Y dije, ¿sabes qué? También deshabilité la aplicación del Amazon. ¿Por qué? Porque después de ahí me fui allá a ver en Amazon. Y digo, no, eso no. Esas aplicaciones, aunque son muy útiles, también son muy peligrosas. Entonces, porque, ay, pues nada más son cinco dólares. Ay, nada más son diez dólares. Y empiezas a comprar. Pero entre esos poquitos, cuando tú vienes a sumarlo, oye, es bastante. Entonces, y como te digo, en cosas que tú no necesitas, tienes que ser muy cuidadosa. En este tiempo en lo que tú estás gastando, dices, pero yo me estoy preparando con alimento para mi casa. Hazlo, hazlo. Eso es algo que es realmente necesario para tu casa. Para tu casa no es necesario que el clóset esté lleno de ropa. Que el clóset de los niños a desbordarse. No es necesario un montón de zapatos. No es necesario todas esas cosas. Entonces, tienes que ser muy cuidadosa, que tengo ganas de una sala nueva. Yo también tengo ganas de una sala nueva, porque el sillón que compré hace un año se rompió. Bien dicen, lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces, yo también tengo ganas, pero estoy en eso de que yo tengo que aprender a vivir con lo que yo tengo. A no estar deseando más, queriendo tener más, ¿verdad? Claro que sí puedo, sí me puedo comprar otro sofá, claro que sí puedo comprarme más ropa, pero yo he decidido no. Yo he decidido tener el control de mis finanzas y decir, no, hay otras cosas que son más importantes. Y el día de mañana, yo no sé si mi esposo no vaya a trabajar. Y claro que yo con esto no estoy diciendo que no le confío al Eterno, que el Eterno no va a proveer para mi casa. Yo he visto la mano del Eterno moverse a mi favor, como tú no tienes una idea, en mi escasez yo lo he visto moverse de una gran manera. Y yo estoy agradecida por eso. Pero también el Eterno me ha enseñado a ser disciplinada con mis finanzas, me ha enseñado a ser disciplinada con todo eso. Y entender que el dinero que él pone en nuestras manos no nos pertenece a nosotros, le pertenece primeramente a él. Y por tanto, yo tengo que tener cuidado con el dinero que yo gasto. Con esto, yo te voy a contar que hace como cuatro años, bueno, desde siempre, desde que yo me junté con mi esposo en los primeros años, fueron unos años muy difíciles, mucha escasez, mucha escasez en mi casa, en mi familia. No teníamos dinero, teníamos que pagar renta, teníamos que pagar viles, era muy, muy, mucha la escasez, ¿me entiendes? Entonces, de repente nos empezó a ir un poquito mejor, pero ya después, cuando nosotros nos cambiamos a esta casita que hace cuatro años, yo me acuerdo que era, no nos faltó, nunca nos faltó alimento, yo no pedí ayuda alimenticia, yo no quería llamar la escasez aún más a mi casa. Entonces, pagábamos todo, pero sin mentirte, si me sobraban ochenta dólares para la semana, para comprar alimento y para poner gasolina en el carro, eso era bastante. En ocasiones me sobraban ya sacando el dinero de los viles, de la renta, en ocasiones semanalmente me quedaban de ochenta a sesenta dólares. No recuerdo por cuánto tiempo fue que mi esposo y yo estuvimos pasando por esa situación, pero algo que sí te puedo decir y que recuerdo exactamente y perfectamente, es que nunca, nunca nos quedamos sin alimento en mi casa, nunca faltó el alimento en mi casa, nunca nos dijimos no tenemos para la renta. No, siempre eso era algo que sacábamos primero la renta, sacábamos los viles y ya lo que quedara era para alimento, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo me iba a la Aldi, a mí me gusta mucho ir a comprar comida a Aldi y lo que no encuentro en Aldi pues lo compro en Walmart o en algún otro lugar. resulta que yo me iba siempre a Aldi y ahí era donde yo traía alimento para la semana. y me acuerdo en una ocasión que cuando ya todo pasó, cuando ya todo pasó y que fue como de esos momentos donde estás viviendo al día y de repente te das cuenta que dices, oh, ya desde hace tiempo ya no estamos viviendo tan al día, ¿verdad? ya es como que ya puedes guardar, ya puedes respirar y me da sentimiento, discúlpame, pero yo me acuerdo que, y no sentimiento de tristeza o eso, sino un sentimiento de agradecimiento. Me acuerdo que me senté en las escaleras y lo único que hice fue adorar y lo único que hice fue decirle gracias porque en este tiempo no me faltó nada para mi casa porque fielmente probé yo porque a pesar de que estábamos viviendo el día yo no vi que mi casa hizo falta algo yo te voy a decir con 60 dólares yo compraba mi mandado y los otros 20 lo ponía de gasolina a veces no me daban, a veces no me sobraban 60 dólares a veces, que diga, no me sobraban 80, a veces me faltaban 60 a veces ponía 10 dólares de gasolina y los 50 para comida y lo único que hice fue darle gracias y le di gracias gracias le digo porque porque en todo este tiempo tú no nos dejaste porque en este tiempo tan difícil que lo pasamos no nos abandonaste y lo único que pude hacer fue darle gracias y adorar si se puede vivir con poco lo único que tienes que hacer es confiar en el eterno lo único que tienes que hacer es poner toda tu confianza tal vez tú me digas pero ya no tan poquito que no me alcanza claro que si te alcanza lo único que tienes que aprender es a manejar tu dinero tal vez no vas a tener para unos para los lujos que te quieres dar pero créeme que cuando tú pones todo eso en las manos del eterno el eterno hace que eso funcione porque funciona y no te va a faltar alimento y no te va a hacer falta nada ahora tienes que aprender a administrar tu dinero tienes que aprender a hacerlo no puedes ir derrochando el dinero viene el tiempo difícil vienen tiempos muy difíciles a la tierra y tienes que estar preparada si el día de mañana tu esposo no trabaja dice la palabra del eterno en Proverbios 31 en adelante el esposo de la mujer virtuosa está confiado confía plenamente en ella y no carece de ganancias y sabes cuando tu esposo ve que tú eres una mujer que sabe administrar el dinero créeme que su confianza en ti va a estar completa o sea primeramente en el eterno pero también en ti porque sabe que eres una mujer que no vas a ir gastando el dinero a lo tonto que no va a estar derrochando el dinero va a poner su confianza en ti en que tú vas a poder llevar las cuentas de la casa y si él es el que la sabe llevar y bien perfecto ¿verdad? pero eso es algo muy bonito ¿no? que él ponga tu confianza en ti y no carece de ganancias no va a estarse quejando es que tú gastas y gastas yo te puedo decir en mi casa por ejemplo pues soy yo la que lleva el control de las finanzas mi esposo es castalón lo cual ahorita yo he visto que el eterno ha estado trabajando con él y ya es más consciente en lo que gasta pero mucho de lo que nosotros pagamos al principio tuvo que ver también bueno fue prueba del eterno pero también creo que tuvo mucho que ver en la forma que mi esposo administraba el dinero mi esposo no era nada bueno hasta que un día yo le dije ¿sabes qué? déjame hacerlo por favor déjame hacerlo él accedió y comencé a llevar las finanzas de la casa y la verdad que de ahí vimos pues un gran avance pero aún así vienen tiempos difíciles o sea que a veces uno tiene que pasar y donde el eterno te prueba ¿verdad? y no nos hizo falta nada yo te puedo decir no nos hizo falta nada yo ya en ese tiempo hace cuatro años yo ya administraba ya tenía el control de las cuentas y todo pero aún así o sea era de yo y la cosa era esta mira que por ejemplo yo si teníamos dinero ahorrado pero yo era que no 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 puedo sacar de ese dinero porque es un fondo de emergencia yo voy a ver cómo le hago con estos 60, 80 dólares pero de que vamos a comer vamos a comer y a menos que de plano sintiéramos que era necesario sacar de ese fondo de emergencia se sacaba y si no no entonces necesitamos aprender tienes que aprender si eres una mujer que le gusta gastar en maquillaje que le gusta gastar en esto y en lo otro tienes que aprender a tener el control todas esas cosas pienso que ahorita con lo que sucedió de la pandemia muchos tuvieron que haber entendido el mensaje y si no lo entendieron entonces qué tiene que suceder para que tú lo puedas captar yo te comparto esto ¿verdad? ten cuidado aunque seas una mujer que dices me controlo o tengo el cuidado de gastar el dinero de no gastar el dinero a lo tonto aún así a veces tentemos a que ay pero hace mucho que yo no me doy un lujito y tú lo y das este paso y de ahí es más fácil como que ay pero otro lujito y otro lujito no tienes que estar bien pila y eso no quiere decir que seas coda claro que no yo no lo veo así yo a veces sí me siento como que soy coda porque a veces mi familia me hace ver o me hace sentir así pero mis prioridades son otras y no es el dinero no no es el dinero me ha pasado cada cosa con el dinero se me ha perdido dinero en cantidad grande tienes que estar atenta de no tener ningún ídolo de tener algún apego al dinero ¿verdad? no no tengas tampoco ese apego al dinero ¿por qué? porque el día de mañana que la economía colapse vas a tener nada entonces ahí va a ser el llorar de muchas personas entonces tampoco no tengo ese amor al dinero el eterno me me ha probado yo creo que me ha probado porque créeme que muchas veces he perdido dinero y no hasta ahorita no he llorado simplemente digo ok no sé dónde está padre tú sabes en dónde está si alguien lo encontró pues que sea alguien que está en necesidad y si está aquí en la casa pues por aquí va a aparecer y lo entrego al eterno porque yo he entendido que el dinero es de él yo he entendido que él es mi proveedor y total a veces las cosas suceden porque suceden pero no tampoco eso no quiere decir que 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 seas amoroso del dinero o que lo pongas en un altar no ten cuidado con el dinero sí claro porque nosotros solamente somos administradores del del eterno somos sirvientes del eterno ¿verdad? y y el dinero que él pone en nuestra mano ese dinero tenemos que tener cuidado en que lo gastamos así es de que tengas un bonito día y hasta luego así es de que